Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a esta segunda charla del Ambientalista Imperfecto, estas ediciones de charlas en donde tocamos varios temas relacionados con el medio ambiente. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, ella es Paulina Alvarado, es cofundadora del colectivo La Bola. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, pues, cuéntanos un poquito de qué va este proyecto, cómo nació, desde cuándo andan por acá en todo esto. Bueno, pues, yo soy cofundadora, o, bueno, aquí estoy viendo, directora, y entonces, bueno, pues, me tocó estar ahora, así que desde el inicio empezamos con un grupo estudiantil en la universidad cuando estábamos estudiando la carrera y a partir de ahí, pues, nuestro enfoque era cultural. Esto fue en el 2004. A partir de ahí, pues, seguimos trabajando ya como un colectivo independiente, ciudadano, y fue en el 2014 que decidimos enfocar toda nuestra energía ya como una asociación civil. Y, bueno, desde el primer Festival de la Tierra, que se realizó en 2009, es que hemos tomado este enfoque de trabajo hacia la sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Estuve ausente un poquito porque se me fue la luz, pero sí me pude conectar igual. De hecho, estoy sin luz, como pueden ver. Oye, Pau, pues, de hecho, SOSAC, desde que empezamos, colaboramos en ya varios festivales de la Tierra, es un festival que nos gusta mucho también. Hemos estado por ahí compartiendo, sobre todo, actividades de especies y espacios, que es el programa en el que trabajamos por hacernos responsables del ecosistema urbano. Y, sin embargo, hoy es otro el tema que nos reúne, que nos llevó a invitar a la bola a estar hoy acá con nosotros, al revés de cuando nosotros hemos estado en actividades de la ola. Y, pues, esa es la agricultura urbana. Y, pues, ahora sí quisiera preguntarte directo, para que nos vayamos de lleno al tema, estamos invitando en particular a las familias que han pasado por el programa de microhuertos y que, pues, siguen trabajando de alguna manera en su propia casa ya con lo que aprendieron durante este semestre. Y, pues, hay quienes van incorporando nuevas prácticas, descubren o intentan distintas formas de cultivar, o incluso luego andan quienes empiezan a promover en otros espacios que se trabajen los huertos, ya sea en la escuela, en el centro comunitario, en el parque. ¿Ustedes qué es lo que están trabajando en estos temas y qué han encontrado en la ciudad? ¿Cómo ves tú que está funcionando ahora la agricultura urbana en Monterrey? Me parece, me encanta la pregunta, porque justo, bueno, a partir de nuestra experiencia, considerábamos que éramos como a la par de otros actores también en la ciudad, como nos consideramos pioneros y pioneras, porque, pues, al inicio era muy difícil entrar con esas temáticas a la ciudad. El ejemplo que siempre pongo era taller de composta y había un par de personas, pero había como mucha resistencia a nuestro alrededor y entonces era, obviamente, como en todo, siempre hay diferentes grupos, ¿no?, de intereses. Y siempre había como ese grupo de personas interesadas y también había como mucha más resistencia a nivel comunitario, al menos en el espacio en los que nosotros nos íbamos rodeando. Esto hablo de hace una década, ¿no?, o sea, alrededor de dos mil, dos mil once, dos mil doce, que empezamos a compartir de manera más profunda estos temas. Y en la actualidad hay una mayor apertura a hablar, por ejemplo, de hacer composta. Creo que desde el tema de huertos siempre nos hemos encontrado con una aceptación al tema. Yo siempre pienso como una percepción muy personal, como si fuera, es mucho más carismático hablar de hacer un huerto y cultivar en casa, allá como conectar también con esta práctica de generar composta, ¿no? Y ahorita en la actualidad he encontrado una comunidad, ya hemos encontrado una comunidad mucho más receptiva hacia estas prácticas también de manejar los residuos, de disminuir los contaminantes a partir de no hacer un buen manejo, ¿no?, también de estas prácticas. Así es que creo que ahorita nos encontramos en un momento importante y que podemos seguir entrelazando estas redes con otras personas, ¿no? Creo que sigue creciendo este interés y esta red, y eso es algo maravilloso. Genial. Angie, ¿quisieras preguntar algo de esto en particular? Sí, me gustaría preguntarte, Pau, si, que, bueno, ¿con qué actividades empezaron y cómo ha sido este camino en todo este tiempo de cómo se ha movido el proyecto? Si a lo mejor si de un inicio pensaron del proyecto una cosa y se fue moviendo hacia otro lugar, ¿cómo fue ese, pues, ese camino? ¿Te refieres a la bola o a los proyectos enfocados en...? A la bola. A la bola, ok. Empezamos como, bueno, al ser el grupo estudiantil, nuestro primer proyecto fue la muestra de cortometrajes, corto UDEM, se llamaba, estábamos estudiando en la Universidad de Monterrey, y nuestro enfoque fue muy cultural, los primeros tres años de, o incluso yo diría como los primeros cinco años de vida del colectivo, fue un enfoque cultural con esa intención de recuperar espacios y de abrir espacios para la libre expresión. Sinto una temática enfocada más allá de la participación cultural, y de implementar, pues, este derecho también a la libertad de expresión. Y fue a raíz del 2008 cuando conectamos con los principios de la sostenibilidad a partir de lanzar la convocatoria para el primer festival de la Tierra en el marco del Día de la Tierra. Entonces, al conectarnos con esta plataforma, que justo es la de Earth Day, a partir de ahí, pues, fuimos encontrando también a la PAG en nuestra investigación, conociendo más acerca de la sostenibilidad y conocimos la Carta de la Tierra, que justo firmamos como avalés de manera formal, tenemos nuestro, o sea, nuestro folio y todo en el 2010. Entonces, fue como a partir de aquí que también nos comprometimos y dijimos, bueno, hay un potencial muy grande desde el ámbito cultural y hay también otro potencial muy grande en el que ya habíamos tenido experiencia, que era el educativo, desde la educación ambiental y desde donde también nos fuimos enfocando y especializando. Y, bueno, el cruce de estos ambos caminos, ¿no?, y estos ámbitos, pues, trabajarlos de manera interdisciplinaria nos ha permitido también diseñar otros proyectos de diferentes experiencias, como fue, por ejemplo, estar en el CENDI, que son los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad. Pudimos tener alrededor de seis años de experiencia trabajando con los centros infantiles en el aula con niños y niñas de preescolar, conectando el aprendizaje con la experiencia de los huertos escolares que ellos tenían, ¿no?, y haciendo un trabajo complementario con el equipo de trabajadoras sociales de cada centro que eran quienes tenían a cargo de este proyecto. La sistematización de toda esta experiencia ahora, por poner un ejemplo, ¿no?, dentro de la diversidad de proyectos que tenemos, pues, la sistematización de esta experiencia ahora se ha convertido en dos programas que tenemos en torno a esta temática y es Manos en la Tierra, dirigida a facilitadores y docentes, promotores culturales o líderes de proyectos y el laboratorio de la Tierra que justo mañana sale nuestra primera edición dirigida a niñas y niños y jóvenes. Entonces, separamos los proyectos e integramos un elemento de ciencias en la naturaleza. Entonces, yo, para complementar o ir cerrando esta intervención, compartiría que nuestra misma experiencia de surgir como un impulso de observar y motivarnos y decir, queremos hacer algo y estamos haciendo algo, lo fuimos sistematizando y nos hemos ido enfocando, el grupo se ha ido fortaleciendo ya como una organización civil formalmente constituida y también nos hemos seguido capacitando en herramientas que permitan hacer más sólido nuestro trabajo también desde el ámbito de la educación ambiental y desde el ámbito de la gestión cultural. Llegaste a la conjunción de ideas que quería, justo, porque la siguiente pregunta que quería hacerte tiene que ver con un aspecto que en Susac nos llama, nos gusta mucho y nos gusta mucho sobre todo fomentarlo y no es tan difícil de fomentar, te lo voy a decir y tú luego te vas a acordar de muchas experiencias seguramente y que por ellas te quiero preguntar que tiene que ver con el conocimiento local, ¿no? Y el conocimiento, bueno, por ahí desde las disciplinas, digamos, de la investigación se le suele llamar conocimiento autóctono y local y se resalta lo autóctono porque tiene que ver con lo que se vive en un espacio, en un territorio y lo que se aprende de ese territorio y de ese espacio que para el caso de la agricultura urbana pues creo que México tiene muchísimo que aportar en términos culturales y en términos técnicos en cuanto a la agricultura, ¿no? Creo que tenemos los dos aspectos y pues hace mucho sentido con eso que nos platicas, cómo ir empezando de un movimiento que, cómo ustedes parten de un movimiento cultural y una de las cosas que toman en este emerger de las cuestiones de la tierra frente a la situación global pues es la agricultura urbana, ¿no? Cómo cae justo en medio y hacia allá va la pregunta. Más allá de, por un lado, si tienes por ahí alguna idea, alguna no idea, alguna experiencia, anécdota que te venga a mente de ese tipo de conocimiento que empieza a florar o que tiene lugar cuando hay un proyecto de agricultura urbana y que cuando no lo hay pues pareciera que la gente no sabe o no conoce nada, ¿no? Pero pues nos damos grandes sorpresas. Y, por otro lado, la bola, cómo aprovecha las prácticas de agricultura urbana hacia los aspectos educativos, ¿no? Creo que es la bajada cultural al final de la práctica. Creo que, bueno, con este tema justo de los saberes es que, pues sí hay un saber colectivo y sí hay una memoria colectiva también. De hecho, bueno, desde la bola comparto para el contexto y la audiencia que nos escucha que en la bola trabajamos con seis ejes de acción. Uno es la agricultura urbana, justo el otro es la cocina saludable y menciono los demás para poder conectar con esta respuesta, ¿no? Tenemos el otro eje también de convivencia, de territorios vivos, construcción natural y conservación. Entonces, desde esta conjunción de estos seis ejes de acción nos damos cuenta que, por ejemplo, si damos un taller, otro proyecto que tenemos pues son los talleres y cursos abiertos al público enfocados en cada uno de estos ejes. Conectando con tu pregunta, algo que nos sucede mucho es, por ejemplo, con los talleres de cocina saludable. Cuando conectamos con las sensaciones, con las emociones, con los recuerdos y entonces viene justo un taller que está a próxima hora para diciembre, dulces recuerdos, porque conecta con estos saberes en lo que si pruebas, no sé, un dulce de calabaza o un dulce de chila cayote, por ejemplo, yo me di cuenta que pues he probado muchas veces el dulce de chila cayote pero ni siquiera sabía que se llamaba chila cayote y apenas hace un par de semanas los conocí y tengo en mi casa el fruto del chila cayote que traje de General Cepeda, ¿no? Coahuila. Entonces, es muchas veces, o sea, incluso nosotras, nosotros que estamos en la práctica, pues hay cosas que pues seguimos aprendiendo, ¿no? Como todas las personas todos los días, pero esto nos conecta con decir, ah, ¿no? O sea, ah, ya sé de dónde viene. Con los sabores, es claro, me recuerda a mi infancia cuando asisten, por ejemplo, personas adultas y nos dicen, claro, mi mamá en mi infancia me daban esto de comer o yo sabía preparar esto, ¿no? Entonces, para nosotros es muy relevante que estas experiencias y estas prácticas las podamos ir conectando y entrelazando desde la música, ¿no? si estamos, no sé, haciendo tamales y entonces se abre un diálogo, por eso también conectamos con el eje de convivencia, ¿no? Se abre un diálogo, se abren los recuerdos, todo este diálogo y conocimiento incluso de quienes estamos compartiendo la mesa o la cocina, el momento de cocinar, más allá del saber o del conocimiento técnico que se pudiera tener como respecto a una temática, pues la realidad es que somos personas y estas experiencias hay muchas veces que ya se han vivido desde las diferentes experiencias y desde esta multiculturalidad también y estas diversidades y conectamos con los territorios cuando al final una mesa es la que nos une o un huerto es el que nos une o interviene y transforma espacios como sería, por ejemplo, el caso de un huerto que llega a transformar lugares, a transformar si había un terreno que se consideraba como un terreno baldío, un terreno que estaba descuidado, que la gente pues lo tenían ahí pero no se le estaba trabajando o cuidando, a partir de una intervención de huertos se vuelve esa herramienta pretextos, ¿no? para poder trabajar y convocar al grupo de personas, convocar al aprendizaje, convocar al encuentro con la naturaleza, donde después conecta con otras disciplinas y ámbitos, ¿no? como el cultural, el artístico, la cocina, ¿no? del huerto a tu mesa, como se nombra en algunos talleres de quienes colaboran en la organización, entonces es como muy importante todo esto y no perderlo y siempre conectar con los saberes de las personas es para nosotros clave en nuestros proyectos, tanto lo tenemos así abierto, comparte tus saberes en el Festival de la Tierra, ¿no? Y trasciende culturas, espacios, municipios, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bien importante partir de la experiencia y de los saberes y conocimientos de las personas con quienes tanto colaboramos en el equipo como hacia las personas con quienes trabajamos en los diferentes proyectos. Oye, Pau, está muy padre todo esto que comentas, yo creo que es parte también de lo que nos ha tocado vivir por acá, el presenciar, ¿no? Que la gente pues atravesa un proceso de revalorización, ¿no? De la agricultura, hemos tenido gente que participa y dice, oye, es que yo ahora valoro más el trabajo de los agricultores mexicanos, ¿no? Que a veces se me hacía muy fácil llegar a desechar un alimento porque simplemente no, ya no me apetecía cocinarlo o algo así, ¿no? Y dicen, ahora no, ¿por qué? Porque ahora yo lo viví y veo todo el proceso que genera y aparte pues le empiezan como a tomar amor y todo eso, pero también tengo una pregunta un poquito relacionada con esto, que es, ¿cuáles son los principales retos que ustedes han observado al momento de presentar o de introducir un proyecto así en una comunidad urbana, ¿no? Que es mayormente en Monterrey. Creo que uno de los principales retos es la continuidad de los proyectos y cuando trabajamos con una institución, cualquiera que esta sea, o sea, sea cultural, sea cualquier organismo, ¿no? Con el que trabajamos, que estén presentes en la capacitación las personas responsables de darle seguimiento al proyecto, porque muchas veces llegamos directamente con un grupo de personas beneficiarias, pero muchas veces también no están por tiempo limitado o no sé, si están en una escuela, pues mientras estén en la escuela y si estaban en, no sé, en sexto de primaria y pues ya pasaban en la secundaria y entonces ya no hay que en la de seguimiento. Entonces, es bien importante como la integración en los proyectos de las personas que sí le pueden dar continuidad para que, por un lado, no dependa del trabajo de la organización la continuidad, sino que para eso estamos, para capacitar y poder compartir y ayudar a fortalecer esas capacidades para que sí exista una continuidad, ¿no? De ahí, pues, por eso hemos decidido como enfocarnos también en capacitar a facilitadores, a promotores, a quienes le puedan dar seguimiento y otro reto al que nos enfrentamos yo creo que es la saturación de tareas cuando las personas con quienes trabajamos e incluso pues nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos como cargados de mucho trabajo y muchas veces pues esto, este tipo de proyectos en ocasiones no siempre quedan como en un plano secundario, entonces si quedan en un plano secundario no se les da la, la prioridad, o sea, en el caso de un huerto si no se riega pues por más trabajo y capacitación y acompañamiento si no existe un cuidado del huerto por ejemplo o de la composta pues no va a haber un resultado como se espera, ¿no? Porque y esto puede provocar que las personas se desmotiven, entonces creo que ahí los retos importantes son justo como sé que también ya lo estás haciendo en SOSAC, pues motivar, dar a conocer que hay más personas que, ¿no? Entender que cuando hay un proceso y cuando una actividad es parte de un proceso para que todo lo demás funcione, sobre todo creo que es un reto me atrevería a decir al menos del área metropolitana de Monterrey por el ritmo de vida que tenemos, ¿no? Por la cultura, por la, por las formas de vida, hablo específicamente en la ciudad porque ya cuando trabajamos con otro tipo de comunidades como serían comunidades rurales cuando esto realmente son prácticas que son muy afines a sus tareas cotidianas, pues, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la ciudad y sobre todo si son prácticas nuevas, pues nos enfrentamos a estos retos. Fíjate que, que algo, como lo mencionabas, en lo que nos estamos buscando ocupar tiene mucho que ver con ese animar y buscar cómo facilitar que esos retos a los que nos enfrentamos, quienes, quienes creemos en la agricultura urbana como una opción para transformar no nada más nuestro plato sino también nuestra ciudad, pues, buscamos animar y facilitar el resolver esos o sobrepasar esos retos, ¿no? Y creemos que de entrada pues el empezarnos a juntar y conversar es un primer paso para, para ello, primero entender qué retos estamos compartiendo, ¿no? y luego saber por ahí quién ya lo resolvió porque, porque no somos ni los primeros y sabemos y no vamos a dejar que seamos los últimos en trabajar la agricultura urbana en Monterrey, ¿no? Entonces, pues, una de las cosas que estamos buscando es variedades criollas, queremos encontrar o más bien locales, queremos empezar a inventariar, por ejemplo, bueno, oigan la bola, ustedes, ¿qué variedades tienen que ya tengan sus cinco o diez generaciones, ¿no? Este, nosotros tenemos estas, vamos a cambiarlas para empezar a cuidar nuestras variedades locales que ya sepamos que rinden bien en esta zona, que aguantan nuestros suelos, nuestros calores, nuestras heladas, ¿no? Entonces, ese tipo de variedades empezarlas a recuperar y, pues, intercambiarlas con quienes están hoy dedicando un espacio por más pequeño que sea en la ciudad a generar alimentos por este tipo de métodos, ¿no? y esto me lleva a la última pregunta que quisiéramos preguntarte y tiene que ver con el, ahora sí más, el tema de alimentación. Aquí en Nuevo León tenemos un rezago de alrededor del 14% en temas de alimentación. La población en alrededor del 14% tiene algún problema hacia este sentido alimenticio que tiene que ver con carencia y, pues, sabemos que todavía a nivel país andamos arriba del 30% de desperdicio y también, por otro lado, en el país tenemos enormes índices de obesidad, ¿no? Y más en niños. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de esto? ¿Qué han encontrado? ¿Qué han trabajado? ¿Qué han encontrado que funcione de cómo el huerto nos mejora la calidad de la alimentación también? Tengo una experiencia que me gusta compartirla, ¿no? Es personal, no necesariamente desde la abuela, pero conecto justo hacia las experiencias con la abuela. En un trabajo en una escuela yo traía unas zanahorias que venían justo de una huerta, ¿no? Así, directo de la huerta y yo estaba platicando con estos niños de primero de primaria, eran cinco niños y estamos resolviendo un conflicto que se había presentado y yo les ofrezco mis zanahorias. El conflicto se les olvidó cuando me dicen ¡Wow! ¡Wow! ¿De dónde sacaste estas zanahorias? ¿No? Y yo estaba tipo ¿Son solo zanahorias? Y ellos ¡No! ¿De dónde sacaste estas zanahorias? ¿No? Y entonces ya les comparto de dónde venían y todo el contexto. A eso nos enfrentamos. Desde la bola cuando compartimos como justo esta conexión, ¿no? Y vemos por ejemplo en los cendis Leo quien estuvo al final de todo este proceso y cosechaban no sé, las acelgas y las acelgas pues ves el tamaño, ves el manojo, ¿no? Cuando en en un mercado cuando los compras es el manojito así de tres hojas, ¿no? Pero ya cuando las estás cultivando y te das cuenta que la naturaleza es abundante, que las acelgas pueden ser grandes, que el betabel tiene hojas y que las hojas se pueden comer, entonces entra y despierta la curiosidad y esa curiosidad es, o sea, es parte crucial de todo un proceso, de todo un, no nada más como llega al final, ¿no? o llega al inicio, creo que es algo que se cultiva y desde la bola queremos ser parte de esas experiencias que generan curiosidad, que generan intriga, que te conectan y dices, wow, no sabía esto. Igual con la naturaleza, o sea, en ejercicios de observación y reconocimiento del entorno, pues nos hemos enfrentado a través de, por ejemplo, las capacitaciones de manos a la tierra que personas nos digan, no, nunca me había dado cuenta que hay un ave que se para en este árbol y canta súper bonito y he escuchado ruido pero nunca le había puesto atención y a partir de, no sé de aquí, si nuestra sesión fue de una semana a la otra y toda la semana estuve escuchando ese canto y entonces llegan las personas emocionadas y motivadas y lo comparten, ¿no? entonces estos acercamientos a observar, a detenernos, se convierten también en una pausa dentro de lo cotidiano o en un pasatiempo y que trasciende la técnica, ¿no? Trasciende la técnica de la horticultura o de la jardinería, o sea, al final nos conecta y nos conecta con la naturaleza pero también nos conecta con las personas con quienes estamos alrededor y desde la alimentación sucede lo mismo, o sea, este festival de sabores, ¿no? Donde no es lo mismo comprarte un kilo de tortillas hechas con harina de maíz a hechas con el niquitamal y la masa y ver la masa amasarla y hasta cantar por ejemplo con Dolores que nos ponen siempre a cantar y amasar y entonces estamos conviviendo, nos estamos divirtiendo entonces son experiencias que igual nos conectan, se vuelven únicas en el momento en el que las estamos compartiendo pero no son únicas en la vida de las personas cuando puedes tener la oportunidad de seguirlas experimentando, ¿no? Entonces, no sé si ya estoy respondiendo a la pregunta pero creo que finalmente pues son estas invitaciones, ¿no? A explorar, a compartir, a profundizar cuáles son los procesos, de dónde viene la comida, cómo cambia con los sabores, con la experiencia, no es lo mismo un rábano que compraste en algún lugar a un rábano que tú cosechaste y hasta dices me gusta, si antes no me gustaba, ¿no? Entonces... Me recordaste al principito. Sí. ¿No? La rosa que tú cultivas, ¿no? Exacto. Aunque sea igual a todas las otras. Así es. Oye, pues Angie, ¿algún comentario final o alguna anécdota que te hayas acordado también ya para cerrar de lo que nos toca ver a nosotros de alimentación y todo eso? Pues yo creo que anécdotas muchas pero comentario final yo creo que retomo mucho esta parte que comenta Pau de conectar con la naturaleza y creo que es muy importante sobre todo en un ambiente urbano, ¿no? Que tendemos o podríamos tender a pensar que la naturaleza está afuera y que solamente puedes estar en contacto con ella cuando sales de la ciudad pero no nos enfocamos hacia adentro, ¿no? O sea, pensamos la urbe como una zona afuera o sin naturaleza cuando justo este tipo de proyectos contribuyen a que podamos aprovechar estos espacios que ya tenemos en casa, ¿no? O justo en este ecosistema urbano para que se convierta en un espacio de reconexión tanto con la naturaleza como con los alimentos, ¿no? Y justo también el que podamos o que puedan enfocarse a que a cuestionarnos también estos estos mismos hábitos de consumo, ¿no? Que como dice Pago o sea, no es lo mismo ver la fruta o la verdura comprarla afuera que lo que están en este caso por ejemplo en las comunidades de las señoras, ¿no? cosechando y que puedan ver y como pues valorar, ¿no? Todo ese mismo trabajo y pues vean la alimentación de una manera distinta. Creo que eso es algo muy muy importante el voltear, ¿no? La atención hacia qué es lo que estamos haciendo en las ciudades, ¿no? Y por qué pensamos que no lo podemos hacer. A veces pensamos en agricultura como en hectáreas, en solo se puede hacer afuera y creo que es padre que tengamos estos proyectos que devuelven la atención a estos espacios y que pues se puede, ¿no? Se puede hacer. Perfecto, pues muchas gracias a las dos. Ya nada más les recuerdo este material lo distribuimos con quienes han participado en microhuertos familiares de tierra urbana, pero ya a partir de ya estamos buscando incorporar a más personas que se acerquen, que ya estén trabajando en la agricultura urbana. Entonces, por favor, compartan la charla, compartan las redes sociales de quienes estamos trabajando en estos temas. nos van a ver más próximamente, ya no nada más charlando, sino haciendo. Vamos a empezar a visitar huertos, por ejemplo, con la bola ya andamos planificando alguna actividad, de hecho, van a ser actividades muy específicas de temas de cultivo para que podamos aprender de la experiencia de quienes ya trabajan en la agricultura en Monterrey. Gracias.